Teresa Cristina se apunta a una víctima más. ¡Tú vas a seguir manchándote las manos de sangre! Pero esta noche, ocultar su crimen será imposible. Quiero entender qué es lo que está pasando. Porque Reinaldo está decidido a armar este macabro rompecabezas. Esa bala pertenece a esta pistola. Y arrancarle una confesión a la asesina. La única persona que estuvo todo ese tiempo aquí en esta casa fuiste tú. Marido en alquiler. Esta noche, 9-8 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!